Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en Montessori y hoy nos acompaña Amado Peralta, quien es Guía Montessori. ¿Qué más eres, Amado? ¿Cómo llegaste aquí? Pues antes que nada, muchísimas gracias por incluirme en este nuevo programa. Es muy interesante y bueno, soy Guía Montessori. Tuve la fortuna de ir a hacer mi curso para entrenamiento de Guía Montessori en Casa de Niños. Entonces, pues, soy guía y soy papá. Bienísimo, pues, y como que están entrelazadas esas dos. Así es. Guía y padre, guía y madre, vienen juntos, ¿no? Al final. Y los hijos también siento que son guías, ¿no? Claro, tienen muchísimo que enseñarlos, especialmente la tolerancia. Sí, todo la tolerancia. Oye, Amado, ¿cómo es tu acercamiento al método Montessori por primera vez? Bueno, fíjate que hace tiempo tuve la oportunidad de ser invitado a un ambiente Montessori para dar clases de inglés, debido a que por las tardes también doy clases de inglés. Entonces, me invitaron y se me hizo muy interesante porque yo, honestamente, viví con el modo tradicional, en el cual el maestro es quien rige, el maestro es quien da las pautas. Entonces, este, fue muy interesante ver cómo a cada niño se le daba ese respeto, se le daba ese tiempo para que hablaran, para que participaran. Entonces, fue para mí muy sorprendente. Sí, es muy revelador cuando te das cuenta que hay otras formas de educar, que aquí lo hemos dicho, lo tradicional también es válido, así hemos llevado la sociedad también. Pero lo padre de este nuevo método, bueno, que a mí es nuevo, pero de este método es que abre un espacio para quienes no encajan en estos moldes ya establecidos y que a mí, pues, me lleva a este tema hoy de la inclusión. ¿Qué es para ti la inclusión? Antes de que me contestes, la palabra guía se me hace una palabra hiperincluyente, ¿no? Porque no pone género, no pone nada, es solo, es, ¿a qué te suena a ti? Exactamente, bueno, la palabra guía es eso, ¿no? Es esta directriz que te da los pasos a seguir, pero que tú continúas. Entonces, solamente te dan esas pequeñas pausas para que tú te desarrolles. Sí, a mí me encantó, hoy que estaba investigando sobre la inclusión, que, venga, me declaro completamente ignorante, sabemos de que existe, que hoy está más que nunca en boga de, pues, hay que ser incluyentes, lenguaje inclusivo, hoy tenemos que ser también mucho más abiertos como sociedad. ¿Qué es esto? ¿Cómo se vive la inclusión hoy en día? Y más siendo tu guía y estar en contacto con las generaciones que vienen. Para mí, por ejemplo, la inclusión es un enfoque positivo a la diversidad. Sí. Es decir, la diversidad anteriormente creo que se veía como un problema. Entonces, la diversidad creo que es una, pues, una puerta para enriquecerte tú y los demás. Una realidad completa. Así es. Porque, pues, nada más con abrir los ojos y estar consciente de lo que sucede alrededor, ni siquiera con las personas, con todo lo que nos rodea, estamos envueltos en la diversidad. Yo encontré una definición, tengo que confesar, en Wikipedia, que a veces es muy buena. Así es. Pero me hizo mucho sentido. Y para mí, lo que encontré aquí es la diversidad, la inclusión es el concepto teórico de la pedagogía que hace referencia a que la escuela debe dar respuesta a la diversidad, que es lo que decías. Y es uno de los grandes aciertos de la doctora Montessori porque, imagínate, en el tiempo en el que ella estaba estudiando, las mujeres no se les permitía estar en un entorno con varones. Entonces, para ella fue algo como muy revelador el hecho de que se pudo haber graduado como doctora, la primera doctora en Italia. Entonces, imagínate cuántas barreras tuvo que derribar. Y desde entonces, yo creo que, quiero pensar que ella se dio cuenta de la importancia de la inclusión, ¿no? Sí. No, y aparte, pues, me imagino en esa época en Italia, donde venían de una carga histórica, me atrevo a decir milenaria, por el lugar geográfico en el que estaban, donde las cosas ya estaban muy dictadas desde el derecho romano hasta la actualidad, y las cosas tenían que ser como es, y había que deconstruir ciertas realidades para abrir nuevas posibilidades. Y eso es algo que yo veo que sucede el día de hoy con estos temas de inclusión, de diversidad. ¿Cómo se vive la diversidad siendo guía en un colegio? ¿Cómo lo ves hoy, a diferencia de antes? Y esto es algo que a mí, hasta la fecha, de verdad, me enamora, porque desde que María Montessori empezó a hacer sus observaciones, ella inició con niños de bajos recursos, con niños muy pobres, entonces, y con niños que contaban con esta dificultad para aprender. Entonces, se basó mucho en esta, en su observación, para poderle darle las herramientas a los niños, para que ellos pudiesen, este, adquirir estos conocimientos. Entonces, en un ambiente se da de una manera tan natural. Sí. El ambiente en sí, como ya sabemos, los, este, los ambientes están en multigrado, es decir, están los niños chicos, medianos y grandes. Entonces, ahí puedes ver la riqueza de este, de esta diversidad. Oye, ¿y tú ves que, por ejemplo, los niños naturalmente son incluyentes o viene ya este rechazo que, por el otro lado, en el ADN, o es educado? ¿Cómo, cómo se vive este, este, cómo se dice, la inclusión? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive la inclusión dentro de, bueno, en los niños, creo que ellos son los grandes maestros. En un ambiente Montessori, tú te puedes dar cuenta que los grandes ayudan a los pequeños, los pequeños ayudan a los medianos. Es decir, ellos mismos se incluyen en este, en esta diversidad que es tan enriquecedora. ¿Y qué ejemplos tienes hoy de, de inclusión dentro de tus ambientes? Para quien no sepa, ambiente es el salón de clases. Claro, mira, te podría contar de muchísimas, pero una que me llega mucho ahorita, a la memoria, es, este, recordar a esta niña, Yumi. Ah, sí, de Japón. Así es, Yumi llegó aquí, aquí a la Vale. Era una niña muy extrovertida, sin embargo, la barrera del, del idioma, la cultura también, era un tema que a veces le costaba un poquito de trabajo. Y a nivel escuela se hizo todo un trabajo para que ella se sintiera incluida. Es decir, nosotros los guías, dirección, ambientes, poníamos pequeños letreros en muchos lugares. Entonces, bocina, no sé, teléfono, Angie, y de repente te encuentras en una, en un, en un colegio en el cual ves muchos letreritos, pero eran para, para, para una persona. Para una sola persona. Wow, y eso es, eso es como que, perdón que te interrumpa, es como todo lo opuesto normalmente a lo que te dicen de la escuela, ¿no? Como de, no, no se va a adaptar la escuela a ti, sino que tú te tienes que adaptar al maestro, tú te tienes que adaptar al sistema. Y aquí es totalmente al revés. Entendemos que eres distinta, en ese distinto como una, como un enriquecimiento, no como, como una segregación. Vamos a poner todo de nuestra parte para que te sientas bienvenida. Así es, y yo creo que se reflejaba porque terminó su ciclo en Kiara Vale y hablando español. ¿Y los padres qué, qué sienten? Estaban enamorados, estaban, no, ellos, como tú sabes, son muy, reservados, pero ellos te lo dejaban saber con una sonrisa, su lenguaje corporal era muy, este, notable, ¿no? Ver que la niña estaba en este, estaba integrada completamente con sus compañeros. Para mí se me hace increíble que eso suceda y creo que sucede no solo con extranjeros, sino que también con personas que tienen alguna dificultad de cognitiva o motor o motriz. Eso también, el colegio se vuelve también una herramienta para, para que los niños se desenvuelvan de la mejor manera. Y no solo la persona que viene, sino que todos los demás a su alrededor también se transforman. Así es, sí, sí. Mira, creo que aquí tocaste un punto muy, muy importante. La inclusión, pues es para todos. Sí. Creo que hablando de inclusión, incluso, por ejemplo, alguien que está completamente sano, pero carece de, de estas, este, habilidades para comunicarse, por ejemplo. Sí. Este, también se le incluye. Claro, también se le incluye. Entonces, como te contaba anteriormente, dentro de los ambientes, el material mismo es incluyente. Claro. Es decir, tú entras a un ambiente y tú te das cuenta que el, el material te habla, el material te, te acoge. Es decir, tú ya sabes qué sigue después. Como qué material se te viene a la mente. Por ejemplo, eh, un, algo muy icónico que es la Torre Rosa, ¿no? Sí. En el ambiente Montessori, porque el niño se puede dar cuenta que tiene que, bueno, discriminar por tamaño, pero el, 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 el trabajo, perdón, más bien, el material le, le dicta al niño el trabajo que debe realizar. Sí, como que es natural. Así es. El cómo va la diferencia de tamaños. Para quien no sepa, la Torre Rosa es un material que consta de diferentes, de, de cubos de diferentes tamaños. Así es. De color rosa. Que, que el niño solo va descubriendo que los tiene que apilar y como es donde diferentes tamaños, se va volviendo una Torre y del más grande al más pequeño. Al más pequeño, así es. Y del peso, todo, todo es muy significativo, ¿no? Así es. Y bueno, en taller, eh, posteriormente ellos empiezan a trabajar lo que es, este, las medidas cúbicas, entonces, eso lo hacen de manera sensorial, pero en sí el material es muy inclusivo. Totalmente, yo que, bueno, ya no lo voy a decir, pero que no tengo una afición por las matemáticas, no puedo dejar de, no puedo olvidar lo que es un trinomio al cubo y ni un binomio al cubo. Así es. Va haciendo también que tu cerebro lo empiece a visualizar para el día que también llegas a, a, a clases que son, bueno, a clases me refiero ya más grande, que son las cosas más abstractas, los puedes integrar de mejor manera. Yo le ponía el ejemplo de un binomio y un trinomio al cubo a un amigo, saludos a Felipe, que es economista, y estaba sorprendido. Un economista del ITAM, por cierto, y decía, no estás así, de haber, o sea, de haber sabido que esto era así, me hubiera ahorrado muchísimos problemas. Sí, es que, bueno, por ejemplo, en, en algunas escuelas, no, no son todas, por ejemplo, los exámenes para mí han sido el terror, ¿no? Sí. O sea, para mí un examen es, vamos a, no sé, no se me hacen inclusivos. No, a mí también se me hacen horribles, no sé cómo eras tú en el colegio, yo era fatal. Afortunadamente, fíjate que yo también tuve mis problemas en, en, en el aprendizaje, especialmente cuando llegué a la álgebra. Pero recuerdo perfectamente una escena en mi vida en la cual, este, se abre la puerta y entra este maestro, ¿no? Para mí, para, hasta brillaba. Sí. ¿Por qué? Porque este maestro se dio a la tarea de observarme, de verme. Ok. Eso fue en la secundaria, nunca lo puedo olvidar. Y entonces, él, él realmente se dio el tiempo de explicarme la, el álgebra. Ok. Entonces, en ese momento yo pude entender el álgebra y, pero ahorita, por ejemplo, ya después de tanto tiempo me doy cuenta la importancia que tiene el que te des cuenta que alguien existe, que lo acojas, que, que, que te des cuenta de sus, de sus diferencias. Que no todos aprendemos igual y que lo apoyas, este, fortaleciendo sus fortalezas. Que ese es el, el principio de inclusión. Así es. Número uno. Ya sabemos cuáles son tus diferencias. Esas son obvias. Así es. Y vamos a potencializar, potenciar tus fortalezas. Y esas mismas fortalezas van a hacer que tus diferencias brillen en vez de que se opaquen. Así es, así es. Entonces, la, la doctora Montessori decía, eh, sacude el espíritu, toca el alma. Sí. Para que todo, todo esta, este conocimiento florezca. Exactamente, florecer. Creo que es la palabra clave de, de, del aprendizaje y de la, del, de ser incluyente. Porque es, es la parte más primitiva de, 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 de la inclusión. ¿Qué, qué, qué, qué moraleja me dejas? Porque sí recuerdo que la inclusión se vive desde el aula. Así es. Y me imagino también un maestro que llega con un grupo de cincuenta alumnos en el que solo el cinco por ciento está entendiendo, el otro noventa y cinco no entiende y la clase solo es para el cinco por ciento porque no le va a dedicar uno por uno a, a, a hacerlo brillar. Sí. Al menos de que tenga una gran vocación como lo que te va a hacer, maestro, que te vio, te observó, que, esa es otra virtud de un guía, ¿no? Así es. Está, está observando y al, 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 a la forma, al momento de observar entiende cuál es el rol que está jugando el individuo dentro de su comunidad, ¿no? Sí, te puedes dar cuenta, eh, por dónde va el niño. Sí. Cuáles son, qué materiales lo es, le están llamando. Entonces, a través de la observación, como tú lo mencionas, te puedes dar cuenta, eh, qué enfoque puedes tomar con. Totalmente. Oye, ¿qué más de, de, de la inclusión nos puedes platicar? O sea, ¿cómo, cómo se vive hoy? Y este es tema, pues es un tema que hay que tocar finalmente, ¿eh? ¿Cómo se, se toca el tema, eh, en una primaria del, hoy con tanta diversidad, eh, de orientación sexual, todo esto, ¿cómo lo viven los niños? ¿Cómo se vive como maestro? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles, hacia dónde crees que va? Bueno, eh, yo creo que como adultos, eh, tenemos mucho trabajo por delante, porque, eh, pues, la inclusión se vive. Sí. Es decir, no solamente se... Predica. Así es. Entonces, eh, si tú eres incluyente, eh, los niños lo van a observar, los niños lo van a, a aceptar, los niños lo van a vivir de una manera tan natural. Sí. Eh, en esta, en este sentido, me estás diciendo que es nuestra responsabilidad como adultos el predicar con el ejemplo, el ser inclusivos, el ser... no me gusta la palabra tolerante porque el tolerante quiere decir que eres intolerante. Sí. Eh, no usaría la palabra tolerante, sino que respetar que hay diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de gustos, diferentes colores, sabores, todo. Este mundo es diverso. Y al aceptar esta diversidad, creo que podemos empezar a... a convivir de una manera más pacífica. Sí, y es que, eh, exactamente como, eh, podemos evitar tantas, eh, injusticias. Sí. Podemos evitar tantas, eh, malos tratos, por ejemplo. Y, bueno, si nosotros somos inclusivos, los niños van a, van a observar que somos inclusivos y se van a... Lo van a normalizar. Así es. Sí, creo que sí. Y yo también creo que el niño, eh, naturalmente es incluyente, no, hasta que se topa con las barreras que le metemos a los adultos. Sí, desafortunadamente, bueno, eh, en muchas ocasiones se enseña a la competición. Sí. Entonces la competición cuando no es sana, desafortunadamente excluye. Sí. Entonces cuando tú eres incluyente, eh, los niños pueden trabajar en equipo, pueden fortalecer sus, eh, puedes potencializar todo sus, eh, lo que ellos pueden hacer. Entonces. Y eso, ¿cómo se puede integrar a la sociedad? O sea, ¿cómo podríamos, digamos que el niño que tiene cinco años y que mañana va a tener veinte, qué herramientas les puedes dar para que puedan vivir de una manera más libre, eh, su vida y que su futuro sea un poco más pacífico? Creo que, eh, como, como adultos, pues dando estas grandes pautas, ¿no? De ser incluyente. Es decir, a veces nos escuchan hablar de, de personas que, que tal vez no nos caen muy bien. Entonces evitar este tipo de mensajes erróneos. Sí, y yo, 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 yo agregaría también el encontrar esa riqueza en lo diverso. Así es. Porque como sociedad es muy fácil meternos en moldes y, y creo que para las autoridades, para cualquier tipo de sistema, no me quiero meter en temas controversiales, pero es mucho más fácil encajarnos en un molde y decir, eres A o B o eres D, y nada más, y, y quien entre. Y todo lo que queda afuera, creo que es, es de muchísimo peligro, pero también, pues, les hace la tarea mucho más compleja a cualquier figura de autoridad o padre, madre, pues, de cómo ayudarlos, ¿no? Sí, 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 entonces, este, pues, por ejemplo, dentro del aula los niños te lo, te lo pueden decir con sus actos. Es decir, ellos se ayudan. Se cae una, una pequeña cuenta y todos corren, ¿no? No es porque sea el grande no lo voy a ayudar, al contrario. Ellos están siempre dispuestos a ayudar. Sí, y aquí en el colegio lo, 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 lo vives, como decías, con el ejemplo de Yumi, también me he dado cuenta que es demasiado cooperativo. Oye, hace rato me preguntó una niña, que creo que era de sexto de primaria, ¿cómo está tu, tu hija, que es la más pequeña, siempre preocupados por, por, por el otro, siempre haciendo notar que existes, ¿no? Que eso es lo más importante, creo. Y, bueno, sí, claro, siendo muy, muy, este, muy honestos, ¿no? Preguntándote del corazón cómo estás, ¿todo bien? Sí, claro. Y ahorita, fíjate, recordando, la semana pasada tuvimos un evento que son las votaciones para presidentes. Y no sabes qué riqueza es ver a los niños tan incluyentes. O sea, lo vives. Sí. Lo vives totalmente porque ves a los grandes de secundaria, este, ven a los pequeños, acércate, mira, firma aquí. Ah, no sabes firmar, no te preocupes, mira, con tu dedo lo colocas aquí, los guían. Y de verdad es algo tan enriquecedor, enriquecedor, perdón. Y el debate también fue súper, yo lo escuché y me quedé sorprendido del nivel de propuestas, del nivel de respeto que se tenían entre contendientes, lo que buscaban realmente de manera genuina y desinteresada hacer por su comunidad. Sí, este respeto del que hablas, es decir, te escucho, tal vez no esté de acuerdo contigo, pero no te voy a faltar al respeto o voy a escuchar tus propuestas y podemos tal vez incluso estar de acuerdo. Sí, porque yo me acuerdo, cambiando el tema, iba a las elecciones de presidente en mi carrera y abogados aparte y era un circo, o sea, en el sentido de que queríamos ir a ver sangre, queríamos ir a ver cómo se destrozaba el candidato A con el candidato B y quién era más fuerte y quién tenía las propuestas más agresivas. Y como que se vuelve también un espectáculo negativo, en vez de estar buscando cómo sumar, o sea, yo digo, no hubiera sido más fácil que se pusieran de acuerdo entre candidatos y hacer una planilla en común, al final todos querían participar, pero se destrozaban y el que ganaba acababa no haciendo nada y no llevaba ningún fin. Y aquí lo vi completamente diferente, ya no supe quién ganó, pero... Santiago Pardo. Santiago Pardo. Así es. Ah, pues felicidades Santiago, ya lo tendremos aquí. En una buena, sí. Que nos esté dando su mensaje como presidente del colegio y creo que incluyó a los demás al final, ¿no? Así es, incluso a quienes estaban contendiendo para la presidencia, él también los va a tomar como su gabinete. ¡Buenísimo! Exacto, porque es ahí esta parte tan importante en la cual todos tienen propuestas muy válidas, entonces lo que haces es enriquecer lo que tú ya tienes con las propuestas de tus compañeros. Entonces es una manera perfecta de integrarte a la sociedad, de empezar a planear el futuro. Imagínate si estos niños a sus, ¿qué serán? 6, 7 años, están viviendo esta manera de competir sanamente y al ganar incluirte. Imagínate qué tipo de país tendríamos si después de las elecciones y de que se dieron todos con el mazo dijeran, bueno, pero todos son buenísimos, por algo están aquí, vénganse. Con la mentalidad de los niños, exacto. Y es que, por ejemplo, en los planos de desarrollo, en esta edad de los niños de los 6 a los 12, están muy pendientes por lo que es la inclusión. Sí. Entonces, este, pues, los grandes maestros. No, pues, nos vamos con ese mensaje. No sé si quieras dar algo más, Amado, estos podcasts son muy breves, pero de mucho valor. ¿Qué más te gustaría decir? ¿O estamos bien? Tú dime, este es tu espacio abierto. Creo que, eh, sí me gustaría cerrar con esta, con esta, con este breve comentario. Claro. Las diferencias están en las visiones comunes, pero la relación entre almas solo entre los seres sensibles. Buenísimo. Pues, ya se llevaron tarea. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Y el micrófono está abierto como quieras, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.